MISIÓN 51 De que se puede, se puede Si no, no estuviera aquí Entonces, ya le intenté varias formaciones Y todo el desmadre La bronca de este bato es que tiene un chingo de vida Tiene 9.135.000 de vida Dificultad, por supuesto, A Y casi podría asegurar que es una de las más difíciles Y más fáciles de hacer Todo el detalle es en meterle coco Ok, vamos a ver Antes de llegar al mero, mero malo Tuve que cambiar a Vanille Porque la neta es que no ayudaba tanto como yo quisiera Este, y la tuve, la cambié por Snow Ay, se me olvidó comprar mi vapor Ah, por cierto, estuve un poco ocupado últimamente Y este, ya llené el cristalium Y pal colmo, me sobraron de unas Ya tengo hasta medio millón Bueno, los 500.000 Ay Bueno, ya saben, amigos Guárdenlo antes de empezar la misión Porque nunca se sabe que pueda pasar ¿Qué tal si a la mera hora no les dan los guantes de gaming? ¿Qué tal si a la mera hora no les dan los guantes de gaming? O sea, cambié a Vanille por Snow Aquí está Vamos a ver las formaciones que estoy usando De abajo para arriba Lluvia negra como formación inicial Para meterle, nada más pueden meterle ahorita cuatro cosas Antiescudo, anticoraza, freno y onimus No pongan onimus En realidad me ayuda mucho Pero las primeras tres, sí El arte de la guerra Obstructor, protector, castigador Vean, revisen el orden Siempre Snow va a ser el protector en este caso Porque es el que tiene más vida de todos Esperen un tantito Porque me acabo de dar cuenta Que mi cámara está chueca ¿Qué pex? ¿Qué pex? Ustedes no vieron nada Eran de cuenta que esto no ha pasado Ahí está Entonces, obstructor, lighting Snow, protector Y castigador, lighting Solidaridad Por si acaso Por esto esperemos no usarlo Todos para uno Inspirador, fang Protector, snow Y castigadora, lighting Para evitar que la barra de aturdimiento del enemigo baje a cero Cuando baje a cero Hay que empezar otra vez Y eso evita que le den las cinco estrellas Aquilarre, por si acaso Pues vemos que se pone medio menso Para subirle la barra de aturdimiento Y grupo de choque Que es el principal que vamos a ocupar Snow como protector Y lighting y fang como castigadoras Ok Aquí quería ver un detallito con él Como él va a ser el protector Como pueden ver le puse Tres aros de platino Que le incrementan Y dice daño físico menos 20 Entonces ya con eso ya le hicimos Si un brazal de poder para que tenga en lleno Ok, me lo tuve que evitar Porque se me olvidó poner mis vapores Entonces miran Ahí está Escudos Ataques Y prisa Y prisa Como formación inicial Un obstructor Y dos fulminadores Vamos a saltar el video Y lo primero que hay que poner Es prisa Un abajo Freno Y con esto lo que vamos a hacer Es subir su barra de aturdimiento Un poquito más rápido Y este Que no baje tan deprisa Ya tiene freno Y ahora le tenemos que poner Antiescudo Y anticorazo Mientras ellos siguen pegando Sin problema Y subiendo su barra de aturdimiento Tengo que confessar Que este no sube Y nunca lo van a poder aturdir Y aquí vamos a cambiar Aquí la re Ya tiene sus tres negativos Tres fulminadores Para incrementar Lo más rápido posible Su barra de aturdimiento Con esta formación No le van a bajar vitalidad Solo es para subir Su barra de aturdimiento Yo la neta Lo máximo que he podido Son un 500 Por ciento Y aún así saqué Tres estrellas Las formaciones Me fallaron mucho Pero no importa Lo vamos a dejar En 250 Y entonces Si vamos a cambiar A castigadores Y ahora cuando vean Que se empieza a poner Inpertinente Ya pueden cambiar A un protector Y ahora cuando También vean Que le empiezan A ustedes a quitar Sus inspiraciones Y a él Las dos fricciones Simplemente es cambiar Entre Esta Y esta Grupo de choque Obviamente Los castigadores Van a provocar Mucho más daño Que los fulminadores Eso ya de por sí Y mientras Snow Sea el Inspirador No hay problema Como tiene Guardia Vital Como pueden ver Está curando Su vitalidad No importa El daño Que le hagan Mientras tenga Ese ataque Él se va a empezar A curar solo Ya se le exigieron Prisa Vamos a cambiar Bien Ya le bajamos Un cuarto de vida Cuando saca Una espada Significa que Ya le bajamos Un cuarto de vida Ya le pusimos Preno Antiescudo Oh no manches Vive Fíjera Como que sea Esto Antiescudo Lentos Ahora freno Procuren que siempre Tenga freno Porque es lo mejor Siempre Grupo de choque Cuando tenga Las tres Ya con eso Empiezan a pegar Ya va a llegar Al trescientos Por ciento Los castigadores No suben La barra De aturdimiento Así que Por más Que ustedes quieran No van a subir De la barra De aturdimiento Otra vez Obstructor Protector Castigador Y como pueden Ver Snob No baja De vitalidad Él constantemente Se está curando Y ya nosotros Nos encargamos Del desmadre Y como Lighting Siempre está pegando La barra De aturdimiento Nunca va a bajar Y ya Ok Dejemos De las Antidefensas Que es lo que Permite Que le hagamos Mucho daño Ahí está Eso significa Que ya le bajamos La mitad De su vida Solo tiene Tres espadas Y la tercera Es la que provoca Más daño Pero como pueden ver Snow Tiene su vitalidad Íntegra Es lo bueno De tener Este Guardia vital Fang También la tiene Pero a diferencia De Snow Fang Castiga Muchísimo Más Entonces en realidad No hay que Preocuparse Por eso Al principio Usaba Fang Como protectora Pero ya Viendo que Pega Muchísimo Más Que él Entonces Siempre Conviene Más Tener a Fang Como castigadora Que como Protectora Hay que tener Cuidado Con que se le Deja En las Antidefensas Porque entonces Ya empezamos A provocar Solo la mitad Del daño Que podríamos Hacerlo Cuando hace Esos ataques Por lo regular Se le Quitan Las defensas Digo Se le Ponen No Me he dado Cuenta Que ya No tengo Preocuparse Jajaja 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 P Ya vieron que no hemos usado sanadores para nada Absolutamente para nada Vamos a esperar un poquito Ya se va a morir Con esto se tiene que morir Ahí está Perfecto Con 5 estrellas Ahí están Todo, todo, todo lo que han aprendido A través de la historia de este juego Es para llegar a esto Y este amigo simplemente es Como se diría, la parte de abajo del pastel Espérense a llegar a Yomi Y entonces si, alguien va a chillar Se los garantizo Ahí está amigo Bueno, yo ya lo había hecho Pero este vato nos da unos guantes de bien Y además nos da un título Que no me acuerdo cómo se llama Ahí están amigos La misión número 51 Tarata Celeste El errante Mejor conocida como el Ronin Con 5 estrellas Yo soy Algo Proxy Y me vengaré por ti Grupo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí No